A ver, ¿ante qué estamos cuando también rumbo al proceso ya fuerte que nos desembocará el 2 de junio, en día de las elecciones, el gobierno de Estados Unidos emite alertas de viaje, por ejemplo, a Guerrero, y parece que no tienen recato, que ya no cuidan las formas. Esta alerta de viaje del gobierno de Estados Unidos a Guerrero, Jorge Ramos en la mañanera, y o sea, hemos estado hablando de cómo hay todo un teje y maneje, como que hay una puesta en escena, pero también hay que cuidarse de la mano de Estados Unidos en este rumbo al proceso electoral, ¿o qué piensas? Hay que cuidarse de organismos dentro del gobierno de Estados Unidos, Vicente, en el Pentágono, por ejemplo, en el Departamento de Justicia. Biden lleva una buena relación con Andrés, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dentro del gobierno de Estados Unidos hay organismos, hay organizaciones, hay dependencias que claro que siempre meten la mano en este país. La CIA misma, es decir, siempre es una tentación, no solo es una tentación para ellos, es una obligación, es una obligación meter la mano. Lo sabe el presidente López Obrador, claro que lo sabe, lo ha advertido cuando él dice Hay organismos que están entregando dinero a organizaciones, entre comillas, civiles mexicanas. Claro que van a tratar de intervenir, Vicente. El gobierno de Estados Unidos siempre... Pues mira, yo en algún momento hice una investigación desde la Revolución Mexicana, teníamos espías aquí, teníamos espías. Hay gente que quiere intervenir en los 60, los 70 y los 80 y la CIA intervino directamente. Exactamente tuvimos cuatro presidentes que eran informantes de la CIA, de López Portillo, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, López Mateos. Es decir, México es un pastel no rebanada, es un pastel completo que les interesa mucho a ellos. Van a meter la mano, sí lo tienen que meter, lo tienen que meter, lo meten en toda América Latina, Vicente. Sí, sí. Gracias.